Cuando abras los ojos y me quieras abrazar, pañalas y hueco que ha quedado en mi lugar, dejo en esta carita, donde dejo el corazón. Mi amor, renunciar a mí es como renunciar a la vida, ¿sabes por qué? Porque dejo la vida contigo, sí, yo sé que ignorarás, y esto me duele, pero no me entiende, porque lo ando pensando en ti, y en esta manera que no te ha mirado tu amor, yo digo que tanto deseamos, y que no te pude dar, por lo que te quiero saberlo, y que en tu llanto te maldices, en tu futuro de felicidad, y recordarte esta noche, esta noche llena de amor. Y de la vida, adiós amor, y recuérdame, y adiós, siempre. Mi señor, beso, que te beso como adiós, abriendo tus ojos, llegado por pasión, seguirás dormido, mientras yo me voy. Hoy, cuando abras los ojos, y me quieras abrazar, bailarás, te digo que tú, que has quedado en mi lugar, pero en esta carita. No se dejó el corazón. ¡Bravo, bravo! Ok, queremos darnos el abrazo de Año Nuevo, ya es hora, ya son las 12, a ver, los que traen calzones rojos, ¡enséñalos! Yo tengo guinda, no vale. No, rojo. ¿Los negros? Hijo de su, es que ahí dependiendo, eh, pero... No, que si los negros, ¿dónde están? Las dos. A ver, cuéntale pues, cuéntale regresiva. ¿Cuánto falta, señorita? 7, señorita. 7 segundos, vámonos. ¡7 minutos! ¡Joder, con chico! ¡Poné pausí!